y de propuestas y de Gaiman, es Mariano García Araníbar. Mariano, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ramiro, buenas noches. Para vos y para todos, un placer estar una vez más con vos aquí. Bueno, ¿y cómo viene este sueño de llegar a la Intendencia de Gaiman? Contémosle rapidito a la gente, no es la primera vez, de hecho ya has competido en una elección anterior, quedaste ahí a 200 votos de llegar a la Intendencia, en ese caso la reelección de Gabriel Restucha, quien busca nuevamente llegar a conducir la municipalidad en una nueva gestión. ¿Cómo viene la campaña, el contacto con la gente, con qué expectativas, qué es lo que te dicen y bueno, ¿cómo te sentís vos? Bueno, bien, la verdad que nos sentimos contentos, llenos de energía, cuando hablamos con los vecinos lo transmiten ellos, nos comentan que necesitamos en nuestra ciudad, en nuestra pequeña ciudad, un cambio, más allá de lo crítico que uno pueda hacer con la gestión de Restucha, que para algunos será buena, para otros será mala, creo que en líneas generales lo que nos expresan y nos manifiestan los vecinos es la sensación de un ciclo cumplido y la necesidad de reactivar Gaiman, de dar una vuelta de tuerca, vemos todos como que está muy quieto todo, muy chato todo y bueno, nos plantean a nosotros el hecho de ser la opción del cambio. Y nosotros también nos promocionamos y nos mostramos como una opción del cambio, como decías hace cuatro o cinco años prácticamente que venimos trabajando en este proyecto, en el 2011 quedamos cerquita, para sorpresa de muchos, quedamos cerquita de obtener la victoria, pero esa misma noche, la del 20 de marzo, decidimos en el grupo, que éramos unos cuantos, decidimos que no se cerraba nada, sino que se abría una nueva etapa y la verdad que venimos estos cuatro años trabajando, firmes, firmes, presentes, levantando las mismas banderas, las mismas ideas, el mismo discurso, las mismas personas, se han sumado muchísimas, pero seguimos siendo lo mismo, y los pies siempre dentro del mismo plato, que es el del asnebismo, y bueno, eso los vecinos lo ven y saben que no estamos improvisando, no es que desaparecimos tres o cuatro años y aparecemos dos meses antes de una elección, o armamos una lista de los ponchazos, nosotros la verdad que venimos haciendo las cosas como consideramos que se deben hacer, seriamente, pausadamente, y la verdad que tenemos muy grandes expectativas, estamos con muchas expectativas, creemos que se nos puede dar la opción este año, como te decía el vecino de Gaiman, nos dice todos los días que es necesario un cambio, y creo que ve nuestro proyecto, nuestra opción, ese cambio, un cambio para bien obviamente, porque no es hablar de cambio, sino hablar de un cambio para bien, y respetando, nosotros seguimos haciendo una campaña, como le decimos siempre, respetando a todos, dialogando con todos, creo que es la manera en una ciudad pequeña de hacerla, por suerte la campaña en Gaiman viene siendo limpia, viene siendo tranquila, viene siendo con respeto, y eso es importante también por los que somos protagonistas del tema, pero también por la sociedad en general. ¿Cómo es esto de obtener nuevamente el apoyo y el acompañamiento en una candidatura de Mario Das Neves? Entendiendo que hubo una primera elección, bueno, se perdió, pero el saldo, y según lo que vos me contás, fue altamente positivo, pero después de decir, bueno, vamos de vuelta con Mariano, esta posibilidad, ¿cómo recibís eso? No, para mí fue un honor, obviamente, que Das Neves haya decidido, en mi persona, en mi nombre, volver a ser su candidato, sabiendo que habíamos perdido, pero bueno, creo que reconoció y también entendió Das Neves un poco lo que hablábamos recién, esto de haber quedado cerca, de haber hecho bien las cosas, nosotros en el 2011 fuimos prácticamente los nuevitos, los que arrancamos más al último momento, y terminamos muy bien, y creo que entendió de que veníamos trabajando muy bien este tiempo, de hecho, estuvo esta semana en Gaiman, recorriendo, recorrimos con Das Neves dos barrios bastante abandonados, bastante relegados, que son el barrio Baraybar y el barrio Municipal, y la verdad que estaba muy contento de Das Neves, porque impresionante la gente lo esperaba y todo el mundo quería hablar con él, y bueno, entiende que, y me dijo, nos reconoció a mí, a los grupos concejales que acompañamos en la recorrida, a los vecinos, al equipo de trabajo, a los militantes, de que en Gaiman estamos haciendo bien las cosas, y que él confía en que los vecinos nos van a acompañar, y nosotros también. ¿Y cómo ves la elección, no solamente con Gabriel Restucha, que, dicho sea de paso, bueno, tiene una gestión para mostrar, también que eso es contra lo que hay que competir, ¿no? Dos gestiones ya, busca la tercera, y también la figura de Raúl McBurnay, que también ha tenido gestión, y bueno, también es, cuenta con eso del conocimiento de la gente, ¿no? Sí, tal cual, este año se vuelve a repetir un panorama, un escenario político similar al del 2011, son muchos candidatos a intendentes en Gaiman, creo que la lectura que yo hago es, se genera lo mismo que en el 2011, se generaron muchos candidatos opositores al oficialismo, porque vemos que es necesario, cada uno desde su partido, desde su perspectiva, es necesario hacer algo por la ciudad, y sí, nuevamente Raúl McBurnay se ha presentado, me parece perfecto, con él yo tengo una excelente relación. ¿Tenés buena relación? Sí, yo tengo una excelente relación con todos, con Raúl charlamos, nos encontramos en la calle a un lado, charlamos, dialogamos, de hecho, ha acompañado siempre también a Das Neves. Sí, bueno, con el Provecha ha estado. Con el Provecha, ha sido funcionario de Das Neves, ha trabajado con él, ahora ha decidido tomar su propio partido, utilizar su propio partido y candidatearse, que me parece, obviamente, que cada uno hace lo que cree necesario y que esté bien, pero no, buena relación, buena relación con él, con Lidia Mendoza, con los chicos de la UCR, con los chicos del Prove, que están trabajando también muy bien en Gaiman, son los más nuevos ahora, pero vienen trabajando bien, con algún sector del oficialismo también, nosotros tenemos buena relación de respeto, creo que es importante sostener eso. Ahora, ¿qué sueñas, Mariano, para Gaiman? A ver, para el votante de Gaiman, no llegamos a Gaiman con el canal, pero siempre sirve, y además hay mucha gente que por ahí va y viene y puede ver el programa o estar atento. Entonces, digo, si nos están viendo en este momento, también lo pueden ver por internet, el canal se ve mucho en Gaiman por internet. Así es. ¿Qué quiere, Mariano, para Gaiman, puntualmente? ¿Qué sueñas para Gaiman? ¿Qué necesita Gaiman? ¿Qué impronta le daría siendo intendente? No, creo que hoy, siendo intendente, lo que habría que apuntar son a las problemáticas quizás más fuertes que uno ve hoy en Gaiman, que es el tema del trabajo y la juventud. Nosotros apuntamos mucho a... Queremos que todas nuestras políticas de distintos rubros convergan todas apuntando a la juventud. Necesitamos generarle oportunidades a los jóvenes de Gaiman. Creo que hoy no la tienen los jóvenes de Gaiman, o no tienen las que deberían tener. Y buscan opciones en otras localidades o en otros lugares. La verdad que nuestras políticas públicas municipales van a apuntar sobre todo a la juventud, a la generación de trabajo. Creo que también es importante apuntar a la vivienda. Por distintos motivos, la gestión gubernamental actual ha utilizado otra metodología y quizás no la vivienda social. Y se ha incrementado la brecha o la lista de los inscritos en el IPB, por decirlo de alguna manera. Y obviamente también apuntar... Yo también provengo del deporte. Soy dirigente deportivo y creo que tanto el deporte, la cultura y la educación son cuestiones esenciales. Pensando en los jóvenes y en los no tan jóvenes. Creo que son herramientas que uno tiene que apuntar. Hoy vemos, hablando mucho con... Cuando elaboramos la propuesta, hablamos con muchísima gente. Hicimos una serie de reuniones y vemos que sentimos que hay un municipio ausente que nos está acompañando a las instituciones o a las personas que... A los referentes de este tipo de cuestiones, como hablaba del deporte, la educación y la cultura. Y creo que buscamos un municipio presente, un municipio de puertas abiertas en el sentido de que hablemos con todos, seamos protagonistas en instituciones, trabajemos codo a codo. Y otra cuestión también que buscamos nosotros, que lo dije en el 2011, y ahora por ahí también lo traigo a colación, por las distintas cuestiones que se han dicho en los medios, buscamos un municipio transparente. Nosotros queremos llevar adelante todas las herramientas que generen transparencia en el municipio, desde hacer públicas las declaraciones juradas del intendente y los funcionarios, desde hacer públicas los movimientos de las arcas municipales, que nada más y nada menos lo pide la ley, no estoy diciendo otra cosa. Tener un digesto digital, público y online. La verdad que se había dejado hablar, pero creo que hay que traer a colación, sobre todo por lo que sabemos y lo que hablamos mucho en el pueblo, a raíz de una serie de denuncias que nos preocupan y que creo que son banderas que no hay que nunca bajarlas y hay que tenerlas bien en claro, lo que resumimos con la palabra de transparencia. Ahora bien, hay un tema y un denominador común, prácticamente con todas las personas que he charlado en estos años aquí, que buscan la posibilidad y la confianza de los vecinos, es el tema seguridad. ¿Cómo está Gaiman con esto? ¿Cómo lo ves? Muchos dicen, y bueno, con conocimiento de causa y allí con amigos y familiares que uno tiene en Gaiman, de que a Gaiman hace rato que ya no podés dejar la puerta abierta o la puerta del auto y, digamos, hay gente que ya no vive de la misma manera en Gaiman hace tiempo. ¿Qué visión tenés sobre el tema vos? Sí, la verdad que, bueno, el tema de la seguridad es una... Obviamente Gaiman no tiene los mismos problemas de seguridad que puede tener una ciudad grande, pero para nosotros esos problemas son los más importantes, son muy importantes, y coincido, Gaiman ha cambiado, al haber crecido, uno cuando crece absorbe lo bueno y absorbe también lo malo, y sobre todo en estos últimos años nos hemos visto, nos hemos leído mucho los gaimenses en los policiales con el tema de robo, con el tema de vigeato. La verdad que nosotros tenemos, dentro de la propuesta que hemos elaborado, le hacemos hincapié en la seguridad, sobre todo desde el municipio consideramos que tenemos que apuntar a la prevención, es decir, cuando hay un delito ya consumado, desde un municipio es más difícil trabajar al respecto, pero creo que hemos elaborado una serie de herramientas para llevar adelante de manera seria y sobre todo que generen la prevención del delito. Obviamente cuando uno habla de seguridad o prevención del delito, tiene que haber, volvemos a lo mismo, un trabajo mancomunado y codo a codo del municipio con las instituciones y con los vecinos, yo estoy convencido que la seguridad la tenemos que hacer entre todos, y por ejemplo, no sé, pensamos en un sistema de biovigilancia, pero que sea preventivo, y el sistema de biovigilancia de Gaiman lo utilizamos al otro día para ver quién nos robó, y está bárbaro, pero creo que hay que darle la utilidad que se merece, que es armar un protocolo de trabajo, donde uno cuando detecta algo, personas capacitadas detectan algo en la pantalla, automáticamente se activa un proceso, queremos, estamos pensando en las figuras de preventores municipales, es decir, policía, no con poder de policía, sino preventor, para que recorra y para que estén las cuestiones menores, estamos pensando obviamente que es muy importante en iluminar y generar espacios públicos verdes, iluminados y organizados, porque en Gaiman no hay, la realidad es que el único espacio verde que tenemos en Gaiman es la plaza, la muy linda plaza que tenemos en el centro, y obviamente trabajar con el área de salud, el área de desarrollo social, la cuestión de la problemática de las drogas, y la problemática del robo, y ese tipo de cosas. En lo que respecta a obras, Mariano, en estos últimos días, algunos que buscan la reelección en sus ciudades, y siendo de Chubut Somos Todos, como por ejemplo Máximo Pérez Catán, han tenido reuniones con un, lo que sería un futuro equipo de trabajo en economía y en obras públicas de Das Neves, si llega a ser gobernador. Vos como, digamos, precandidato de intendente por el mismo espacio, has tenido reuniones con ese grupo de Das Neves, como para decir, bueno, si yo logro la intendencia, si usted se logra la, digamos, la sintonía a nivel provincial, llegar con alguna obra importante para Gaiman, ¿has tenido la posibilidad de...? Sí, la verdad que hemos tenido la oportunidad de reunirnos con Víctor Cisterna, con Alejandro Pagani, con Daniel Enes, que se reunió el otro día, son miembros del equipo de trabajo de Das Neves, también me he reunido con Walter Nionquepan, y con referente del deporte de Gaiman, Walter Nionquepan sería la persona que maneja Chubut Deportes, también hemos hecho una reunión muy linda con Cecilia Torrejón, y prácticamente todos los prestadores turísticos del pueblo, para también trabajar mancomunadamente, y ya comenzar, teníamos la necesidad de que Cecilia, y de que Walter, o de que Víctor, lo hicimos con comerciantes del pueblo, tengan, conozcan y palpen la realidad de Gaiman, ¿no? Es decir, más allá de, es bueno que sea a través del intendente, en mi caso sería en caso de que los vecinos me voten, pero sino también que el mismo vecino, o sea, el prestador, el comerciante, el deportista, tenga ese vínculo directo. La verdad que es importantísimo contar con esas personas con tiempo previo, porque en el caso de que Das Neves gane, que estoy convencido de que va a ganar, la gobernación, nosotros ganemos en Gaiman, ya podemos, ya venimos trabajando, y avanzando en ese tipo de cosas, tanto en obras, como en políticas culturales, en políticas del deporte, la verdad que es una herramienta más, y también genera confianza, y genera seriedad en el vecino de Gaiman, que ha asistido a esas reuniones, lo ha manifestado, me lo ha dicho, y la verdad que es una herramienta muy, muy grande. Y la gente, ¿qué te dice puntualmente? Cuando te ve más allá de los temas comunes, seguridad, bueno, el trabajo y demás, porque uno va en Gaiman, vas a comprar, te encontrás con la gente, la gente está ahí nomás, y me imagino, te dirán algunas cosas, ¿qué te dice? Mirá, por ahí, fíjate si se puede hacer esto, lo otro, ¿qué otro tipo de preocupaciones generales? Sí, la preocupación que tienen, sobre todo en los barrios más humiles, el tema de los servicios, es el tema de las calles, por ejemplo, los productores piden mucho el cuidado de las calles de ripio, los enripiados, el retiro de la basura, de los productores, la seguridad, como decías, también todos me dicen que no me esconda, que no haga lo mismo, que no me van a poder encontrar por ningún lado, a lo que yo le digo a eso, que vengo de otra escuela, nosotros venimos a la escuela de Mario Vasneves, donde si algo hace Mario Vasneves, si no se enseñó, no se inculcó, es dar la cara, es estar en todos lados, y si hay algún conflicto, enfrentarlo, si en eso me lo dicen todo el tiempo, la verdad que, pero básicamente, como te decía al principio, lo que el vecino, en líneas generales, y me animaría a decirte, de 10 vecinos que hablamos, 7 lo dicen, y eso que venimos estas últimas semanas, todos los días, con los concejales, recorriendo distintos barrios, es que nos piden el cambio, nos piden que ganemos, que cambie Gaiman, que el cambio para mejor, que creo que tenemos toda la sensación, de que es necesario, vuelvo a decir lo mismo, más allá de que mi posición, pueda ser más crítica que la de otros, con la gestión actual de Restucha, pero mismo la gente, que no tiene una posición crítica, con la gestión actual, entendió y consideraba, que ya es un ciclo cumplido, de hecho él lo ha manifestado, en varias oportunidades, y creo que eso es lo que nos piden, que reactivemos, y que nos pongamos a trabajar, desde el primer día, fuertemente, y codo a codo con todos. ¿Te imaginas, digamos, de ganar una elección, algún tipo de reunión, con Gabriel de la Estucha, como para hacer, algún traspaso, digamos, siempre se habla mucho de eso, ¿no? De decir, bueno, a ver cómo está el municipio, vos, ¿ha habido algún contacto? ¿Crees que es algo que se tiene que dar naturalmente? No, me encantaría, de hecho, nunca él, él, todos los inicios de sesiones del Consejo Liberante, todos, y los presenció todos, habló de que, de que le va a abrir las puertas a la oposición, y de que quiere un contacto con la oposición, la realidad, no miente, a mí en los ocho, en los ocho años de gestión, o en los cuatro, por lo menos, cuando yo ya empecé a hacer política, nunca me llamó, nunca se contactó conmigo, más allá de que nos podemos encontrar en una calle, nos saludamos, como conocidos, como vecinos, me encantaría, en el caso que me toque ganar, de reunirme con él, y de que hacer un, un traspaso responsable, sobre todo, ¿no? Cada uno hace su, la gestión como, como considera, pero, pero creo que por el bien de todos, por el bien del pueblo, me gustaría que sea un traspaso, un traspaso responsable, de todas maneras, nosotros lo que, lo planteamos en el 2011, y lo planteé el otro día también, cuando presentamos a los concejales, mi intención es hacer una auditoría, en el municipio, sobre todo, pensando ahora, por estas denuncias que hubo, pero además, sobre todo, porque creo que si no después, el intendente que asume, está un año, dos años, tres años, hablando de la gestión anterior, excusándose con la gestión anterior, y, y hablando de la boca para afuera, a mí me gustaría hacer una auditoría, para que todos los vecinos del pueblo, sepan, este, así fue como nosotros, tomamos el municipio, quizás bien, quizás mal, pero que esa sea la realidad, y que todos los vecinos sepan, de alguna manera, nuestro punto de inicio, nuestro punto cero, y que eso, que eso evite las, las, las especulaciones, o las chicanas, yo no soy de estar, dos años, escucho hoy, a un ministro de, leo hoy en los diarios, o ayer en los diarios, leí a un ministro de, de gobierno de la provincia, hablando todavía, de la gestión de las neves, hace tres años y medio, que son, son gobiernos, no puede uno excusarse, después de trece años y medio, cuando está a punto también, un ciclo de, de cuestiones de la gestión anterior, nunca me gustó, ni de un lado, ni del otro, si no lo voy a hacer. Mariano, ¿qué opinión tenés de la obra de Cloacas, de Gaiman? ¿Qué opinión te merece? La verdad que es una obra, que la necesitamos, es una obra, que me parece, que es importantísima, para el pueblo, somos el primer municipio, de nuestra provincia, y somos el último municipio, en obtenerla, creo que, la peleamos todos, en su momento, la obra de Cloacas, se viene hablando en Gaiman, desde el año 73, se han elaborado, una serie de proyectos, se han mejorado, por distintos motivos, no se ha avanzado, y ojalá, ojalá que realmente, se avance con la obra, en el caso, de que nosotros, nos toque gobernar, lo que yo voy a hacer, que me gustaría, que se haga ahora, es poner a dos personas, encargadas de controlar la obra, específicamente, esas personas, encargadas de controlar la obra, y poner dos o tres referentes, por cada barrio, vecinos, invitarlos, a que se interioricen, en el proyecto, que se interioricen, en el pliego, porque es importante, controlar la obra, lo tengo que decir, si hay algo, que no ha sido el fuerte, de la gestión de restuchas, es el control, y la verdad, que sería una picardía, no porque desconfío, de la empresa, porque sé que es una empresa, seria, que ha trabajado mucho, pero sería una picardía, hacer algo, y después tener que romperlo, creo que hay que estar, sobre cualquier obra, pero más sobre esta, que es una obra, de 73 millones de pesos, y es una obra importante, para el pueblo, han arrancado hace unos días, han empezado en los barrios, de afuera hacia adentro, la realidad, es que la vienen prometiendo, la vienen anunciando, hace tres años y medio, aproximadamente, y por suerte, por suerte, un año, un mes antes de las elecciones, empiezan la obra. Mariano, te agradezco por estos minutos, y por la visita, por haber estado con nosotros. Gracias a vos Ramiro, un saludo muy grande, un placer, y saludo para todos. Un gusto como siempre, gracias. Nos vamos rapidito a la pausa, a la vuelta, unos minutos aquí con Dante Bowen, es precandidato, a la intendencia de Dolabon, por el frente para la victoria. Ya venimos.